En lo que va del 2020 en Guanajuato han asesinado a 33.2% más personas que en el mismo periodo del 2019 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Quién lo dijera? Guanajuato, un lugar que se quería deslindar de la delincuencia de Michoacán, deslindar de la de Jalisco, deslindar de la de Guerrero. Ahora está contaminado con su propia delincuencia y ahí se ha enseñoreado el delito en el estado de Guanajuato. Lo que no querían ya lo tienen.